Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rafael Tintana y el día de hoy hablaremos sobre las acciones de Sony. Las acciones de Sony Group Carp subieron más del 4% el lunes después de que su filial Sony Interactive Entertainment anunció que ha llegado a un acuerdo para actir Bungie Inc., que es un desarrollador independiente de videojuegos. Bungie es un socio desde hace mucho tiempo de Sony Interactive y ha creado franquicias como Halo y Destiny. Sony dijo que el acuerdo de 3.600 millones de dólares le dará acceso a la experiencia de Bungie a tecnología y servicios de juegos en vivo. Bungie seguirá trabajando de forma independiente a pesar de esta fusión. Bungie se centra actualmente en el desarrollo a largo plazo de Destiny 2, afirmando que están expandiendo el universo Destiny creando mundos completamente nuevos en futuras IP. Jill Ryan, presidente y director ejecutivo de Sony Interactive, dijo que han llegado a una sólida asociación con Bungie desde el inicio de la franquicia Destiny y no podía estar más emocionado de dar la bienvenida oficial al estudio de la familia PlayStation, afirmando que es un paso importante en su estrategia para expandir el alcance de PlayStation a un público más amplio. Así que sugerimos estar pendientes a la cotización de Sony, ya que puede continuar a la alza en las siguientes sesiones tras este acuerdo. Recuerda revisar el contenido interesante que tenemos para ti todos los días en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, en TikTok y gracias a todos por ser parte de nuestro canal. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego.